¿Qué crees que van a tocar ahorita? Pues un tema muy ad hoc a este concurso, por supuesto, el mandilón. ¡Mandilón! ¡Viene el Grupo Salvaje! ¡Ea! ¡Fuerza! Y eso es para todos los mandilones. De Campeche, Quintana Roo y Yucatán. A toda la gente del ingresado de Yucatán. Pónganse abusados, porque en tu rama ya va a empezar. Ahí vienen las divas de la radio a mi Yucatán. La rilla le desma y la millada van a besar. Y esto es tuyo, Tigre Ferraz. Ay, ay, en gasita, agarra tu escoba y tu mandil. No esperes que venga doña Manonadil. ¡Ay, que no venga, compadre! Ahí viene el Barney, el buen Pope, ella se ha alcanzado. Cangrejos, planqueros, pongarse ahora a trabajar. En gasita, agarra tu escoba y tu mandil. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Mandilón, mandilón. Abrande a tu mercado Mandilón, mandilón No vas a estar planchando Mandilón, mandilón Y no me gusta más Y es para que goces, ricas, abrazos ¿Dónde están los mandilones esta tarde? Y para todos los mandilones Según el día de hoy Gracias, sí ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Mira qué bonito baila mi música! ¡Están compadre! ¡Eso! ¡Gracias!